Aquí estamos en los grupos de las diferentes especialidades y aquí de Mazatlán y el sur del estado. Tiene gente también de Concordia, de Rosario, de Escuenapa y va a hacer una marcha simultánea en la ciudad de Los Mochis, en la ciudad de Culiacán. A partir de las 8 están convocados todos los médicos y van a hacer marcha de manera simultánea, silenciosa. Esa es la unidad y un clamor ya general en todo el estado. Nos sentimos agraviados, nos sentimos lastimados, porque el médico es una persona que hace el bien, que busca ayudar a las personas, que busca salvar vidas, no quitar la vida. El médico tiene que tener seguridad. Nosotros somos gente que estamos para curar, para salvar vidas. Nunca esperamos pues que nos arrebaten la vida de esa manera y prácticamente el cumplimiento del deber. Es siquiera queramos. Muchísimas gracias.